La vida es una hermosura No hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él La mano arriba Las manos arriba Para aquellos que se quedan solos Para aquellos que todos critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que no nos quieren Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos sirven Música 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 Música